¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación de Clínica Alemana. Hoy estaremos hablando sobre lactancia y para eso nos acompañan nuestras expertas en el tema. Saludamos a Daniela Sepulveda, enfermera de Clínica de Lactancia. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. También saludamos a la doctora Marian Bechler, neonatóloga. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación. Y también está nuestra nutricionista, Fernanda Maquena. ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por estar acá. Bien, gracias. Vamos a partir con la primera pregunta. Daniela, ¿por qué es importante amamantar? Bueno, la lactancia es un proceso fisiológico, es la continuación del parto. Es un, la leche materna es todo lo que el niño necesita, es la nutrición fundamental del niño. Tiene múltiples beneficios, tanto nutricionales para el niño, tiene beneficios para la madre, tiene beneficios para la sociedad en general. Ya, la leche materna tiene todos los nutrientes que el niño necesita a lo largo de su crecimiento y desarrollo. Se adecua a cada etapa de su crecimiento. Tiene inmunoglobulinas, tiene las defensas que el niño necesita. Ayuda también a colonizar el intestino del niño, lo que crea también defensas en el niño. Previene enfermedades también como cuadros diarréicos, enfermedades respiratorias. Y enfermedades a futuros también se ha visto como la diabetes mellitus, la obesidad, por ejemplo. En niños prematuros también previene enfermedades como la enterocolitis necrotizante, entre otras. Y también disminuye la incidencia de alergias. Por supuesto que para la madre también es beneficioso. Disminuye algunos carcinomas de mamas y de ovarios si la lactancia se prolonga por más de un año. Para qué decir también los beneficios en cuanto al ahorro económico. Y es ecológico, por supuesto. Así que tiene múltiples beneficios. La verdad es que la lactancia es la mejor, el mejor alimento que le podemos entregar a nuestros niños. Por eso es importante amamantar. Y también agregar que fortalece el vínculo de apego con la madre. Doctora, ¿es importante comenzar la lactancia inmediatamente después de que nazca el bebé? Sí, es importante comenzar la lactancia inmediatamente después, pero no es algo que ocurra de forma inmediata, inmediata. Tienen que ocurrir algunas cosas antes de que el bebé logre llegar al pecho y succionar. ¿Y por qué es importante? Porque para que ocurra leche materna, para que se produzca leche materna, tienen que ocurrir varias cosas. Ocurre un embarazo, a pesar de que igual se puede producir leche sin haber estado embarazada. Ocurre un crecimiento y un desarrollo de la glándula mamaria, la salida del recién nacido, la salida de la placenta posterior a eso, y una cascada hormonal para producir finalmente la leche. Pero lo más importante aquí es que el recién nacido le puede succionar de forma efectiva el pecho materno para producir la leche finalmente. Y se produce inicialmente cierta fecalostro, que como decía Daniela, es un elemento muy importante en los primeros días. Tiene anticuerpos, tiene defensas y va a recubrir el tracto gastrointestinal junto con la microbiota que saca el recién nacido de la piel de la madre. Y sobre todo, si un parto vaginal, la microbiota de la zona del nacimiento vaginal. Y esto produce una maduración del tracto gastrointestinal que es bien importante y el desarrollo principalmente neuronal también. Ahora, la mujer se va preparando durante el embarazo para recibir y para poder lograr esta primera succión en lo que nosotros llamamos apego inmediato piel a piel. Y durante el embarazo de la madre va a notar algunos cambios. Se produce crecimiento de la glándula mamaria, se produce además una pigmentación del tejido de la areola y pezón y de la línea parda, porque el recién nacido que ve a corta distancia va a lograr identificar esa zona más fácilmente. Y crecen además unas glándulas en la zona de la areola que producen un líquido que es similar y que tiene un olor bastante similar al líquido amniótico. Entonces, el recién nacido que llega a esa zona va a lograr identificar más fácilmente la areola y pezón y lograr finalmente el acople. Ahora, este periodo de apego en la primera hora de vida es importante realizarlo y de 100 recién nacidos, 90% de los 100 van a lograr fácilmente llegar a eso. ¿Por qué? Porque solo el 10% va a requerir algún tipo de intervención por parte de los profesionales, como aspiración, oxígeno, etc. Entonces, en el 90% de los casos es muy fácil lograr este apego, ya sea parto o sea cesárea. Este apego idealmente tiene que ser, obviamente, la madre con la piel expuesta, con el recién nacido encima, abrigándolo en las primeras horas, idealmente durante una hora, ojalá dos horas. Y es un momento que es único, ya que no se va a repetir. Y además es un momento bastante instintivo para el recién nacido, ya. Ahora, cuando el bebé nace, nosotros hacemos un pinzamiento de los tetra, en realidad, hace un pinzamiento tardío del cordón y esto, de ahí para adelante empiezan los beneficios, en el fondo. El primer beneficio va a ser que va a haber menos anemia en los primeros meses de vida, junto con la producción de hormonas en ese momento. Al salir la placenta empieza a aumentar la prolactina, que es la principal hormona involucrada la producción de leche. Está también actuando la ocitocina en el trabajo de parto, las contracciones uterinas, pero además al tener al bebé acá, también se produce ocitocina. La ocitocina es la conocida hormona del amor. Produce placer, calma, y además produce esta retracción uterina y va a favorecer que la mamá sangre menos. Toda esta cascada, en el fondo, favorece que la mamá tenga una mayor capacidad de maternal, finalmente. El recién nacido, entonces, nace, está en esta posición de piel a piel y va a pasar por nueve fases antes de lograr llegar al pecho. Ya estas fases no ocurren todas inmediatas, van ocurriendo. A veces se demoran 15, 20 minutos, pero el recién nacido es que se demoran bastante más. Es por eso que es importante mantenerlo por lo menos una hora en esa posición. Y estas fases son fases de llanto, de calma. El bebé va a empezar a mirar y a reconocer esta areola más pigmentada. Y es importante que en ese momento la luz esté lo más tenue posible. Va a empezar a avanzar, probablemente empujar con sus pies y a reptar hacia el pecho materno, a identificar el olor que producen estas glándulas de Montgomery, y saborear, abrir la boca, llevarse y llevar las manos a la boca también, y finalmente llegar al acople y la succión de la forma más efectiva. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Hay beneficios demostrados. Hay un trabajo importante, publicado en el 2016 en el Lancet, que demuestra que la primera lactancia en la primera hora de vida disminuye la mortalidad en nuestros recién nacidos. Entonces, ha sido importante permitir este proceso durante la primera hora de vida. Disminuye las alteraciones de la glucosa en las primeras horas de vida en los recién nacidos, mejora la termorregulación, disminuye el llanto, los recién nacidos gastan menos energía por lo mismo, y además aumenta en la madre los receptores de prolactina, que es la hormona que va a producir finalmente la leche materna, y aparte de lo que ya dijimos que es favorecer en el fondo la retracción uterina. Así que efectivamente es muy importante que se produzca esta primera lactancia, no es instantánea, pero es vital. Un momento mágico también. Exacto. Bueno, queremos recordarles que estamos en vivo, entonces vamos a estar respondiendo sus preguntas en un ratito más, para que las empiecen a enviar por todas nuestras plataformas. Fernanda, ¿la alimentación de la madre afecta la calidad de la leche materna? Bueno, en general no. O sea, en general la mayoría de las madres tienen una composición de leche materna bastante parecida en cuanto a cantidad de calorías, de proteínas, de cantidad de grasas, de hidratos de carbono y de minerales. Ya independiente este del estado nutricional que se encuentra en la madre o de la alimentación que tenga. Pero sí hay ciertos nutrientes en los que la alimentación va a jugar un papel fundamental, que principalmente son las vitaminas, ya, y también el omega-3. Ya, si la madre consume omega-3, esto se va a ver reflejado en la leche materna y este tiene un rol fundamental en el neurodesarrollo del niño. Por lo tanto es importante que las madres consuman principalmente pescados grasos, como por ejemplo el salmón o el jurel, dos a tres veces por semana para asegurar este componente en la leche. Ya, y respecto a las vitaminas, es importante que las madres consuman una dieta variada que contenga todos los grupos de alimentos para asegurar estas vitaminas en la leche. Pero además de esto, muchas veces para asegurar una adecuada cantidad en la sangre de la madre y así también en la leche materna, se sugiere la suplementación con polivitamínico, que son los mismos que toman antes de natal, también mantenerlo durante la lactancia. Ya, y estos también generalmente contienen omega-3. Y solo en caso de madres con dietas muy restrictivas o veganas estrictas, ahí hay que hacer una suplementación adicional, especialmente con vitamina B12 y ácido fólico, ya que esas dietas son falentes en esas vitaminas. Pero eso es lo más importante, que sea una dieta variada. Perfecto. Conversamos de lo que eran los primeros minutos probablemente de la mamá con su agüita. Daniela, ¿cómo lograr que la lactancia se desarrolle de forma exitosa? Porque es un miedo que yo creo que todas las mamás tienen, que si van a poder hacerlo bien o no. Sí, la verdad es que sobre todo para las mamás que van a ser mamás por primera vez, es un mundo nuevo, desconocido. Yo creo que lo primero, y bueno, está también validado por evidencia científica, la educación con respecto a la lactancia durante el embarazo es súper importante, que la mamá se informe qué es la lactancia, cuáles son los beneficios, cuál es el proceso, qué es lo que tengo que saber, algunas posturas, por ejemplo, qué es la libre demanda, entre otras cosas. Para que la lactancia sea exitosa, como decía la doctora, las primeras horas son fundamentales, el contacto piel con piel, la primera lactancia, es fundamental sobre todo en la producción de leche a posterior. O sea, las primeras seis horas postparto son esenciales para que la madre tenga mayor probabilidad de tener la producción necesaria para su hijo en el futuro. También es importante el apoyo, la contención del equipo de salud, la contención también del padre, o de la persona significativa que va a estar al lado de la madre en el postparto, o sea, que ella se dedique exclusivamente a amamantar, que la ayuden en las labores de la casa, por ejemplo, más que la ayuden, que hagan las labores de la casa, ¿no? Que se dediquen a que la mamá esté tranquila y en su gran labor, que no es menor, que es amamantar. La libre demanda es fundamental. O sea, el éxito de la lactancia también tiene que ver con que el bebé pase la mayor parte del tiempo amamantando. Eso va a hacer que haya un vaciamiento del pecho y con ello también va a tener la madre la producción necesaria para el crecimiento del recién nacido o del lactante en general. Así que las claves yo creo que van en eso, el conocimiento, el apoyo, apoyarse con los pares también es importante, buscar grupos y, sobre todo, las madres que necesitan ayuda también, por ejemplo, cuando hay dolor o cuando sienten que tienen dudas acerca del proceso de lactancia, buscar asesoría con un experto. Es importante. Doctora, ¿cómo saber si el bebé se está alimentando bien los primeros días cuando uno está en la clínica y luego después que se va de alta a la casa? Yo creo que esa es una gran duda que en realidad la mayoría de las mamás se lo preguntan o nos preguntan cuando le estamos dando el alta. Después de este periodo que yo mencioné antes del piel a piel, que es la primera, o idealmente, dos horas de vida, el recién nacido va a estar muy despierto en ese proceso, pero después de este periodo, que es un periodo bastante sensible, el recién nacido es muy fácil que caiga en un sueño que es muy profundo, que puede durar seis, ocho, hasta diez horas. Y es algo que puede ocurrir. Yo creo que es muy importante lo que dice Daniela, que las mamás se instruyan de lo que normalmente va a ocurrir con sus recién nacidos y en el proceso, en los primeros días sobre todo. Entonces, en este periodo que ocurre después de estas primeras dos horas donde está despierto, que logramos habitualmente amamantarlo de forma efectiva, va a pasar un periodo de seis, ocho, hasta diez horas donde puede que cueste alimentarlo. Es importante mantener la libre demanda en ese momento. Y es importante mantener la libre demanda en realidad las primeras semanas, pero en estos primeros días va a ser importante que la mamá madre empiece a identificar cuándo tiene que darle, ¿ya? Porque acá es muy fácil y la mayoría de las mamás llegan con ah, que voy a alimentarlo cada tres a cuatro horas por diez quince minutos. En realidad eso no es así. Hay que alimentarlo libre de demanda, cada vez que el bebé demande y no cada vez que yo quiera ofertarle, ¿ya? Y cómo saber cuándo tiene que alimentarse. Hay varios signos de alimentación, que son los signos iniciales de hambre, signos intermedios y los signos tardíos de hambre, por ejemplo, el llanto, que es un signo tardío. Bueno, idealmente hay que llegar en los primeros signos. O sea, el bebé se despierta, empieza a abrir la boca, a saborear, se lleva la mano, ahí, al pecho, libre de demanda. Ahora, los primeros días sí hay que tener la precaución de que no pasen más de tres horas sin que no se alimente, ¿ya? O sea, cuando ya estamos acertando las tres horas, desde el inicio de la última toma, lo ideal es estar despertando al recién nacido para que no le baje el azúcar, para que no se nos enfríe, para mantener, sobre todo, el estímulo para la producción. Durante los primeros días también el recién nacido va a ir bajando de peso y eso es algo que la mamá tiene que saber y que no es debido a que no tenga una leche suficiente, sino que es un proceso completamente fisiológico. Y esta baja de peso va a ser en los tres a cuatro primeros días con un porcentaje en relación al peso de nacimiento que va cercano al 7, 8% más o menos como el máximo. Va a empezar a orinar, va a empezar a tener deposiciones que son características las deposiciones que son oscuras los primeros días y se van a ir cambiando de coloración a medida que el bebé va tomando mayor cantidad de leche. Entonces, cuando un recién nacido se alimenta, un recién nacido sano, que no tiene complicaciones, se alimenta a libre demanda, la madre empieza a notar que está orinando, que sus deposiciones van cambiando de color y está en condiciones ya de irse de alta la madre porque se han cumplido los días, dos o tres días o cuatro días, nosotros hacemos un refuerzo bien importante de lo que la madre ya ha alcanzado a aprender o ha aprendido por su cuenta en relación a cómo saber si se alimenta bien en la casa, que yo creo que es un punto bastante importante. El recién nacido va a pedir alimentación, puede ser en un periodo variable de dos, tres, una hora y las tomas van a ser entre cinco a cuarenta minutos aproximadamente, pero van a ser en total entre ocho a doce alimentaciones en veinticuatro horas. Entonces, si un recién nacido pide entre ocho a doce alimentaciones en veinticuatro horas, está perfecto. No deberían ser menos de ocho, ¿ya? Yo creo que eso hay que considerarlo para que las mamás lo sepan, no menos de ocho. Y un recién nacido, cuando la mamá, cuando ella lleva como dos o tres días de alimentación, la mamá va a ser capaz de darse cuenta de que cuando el recién nacido se acoble al pecho, hace unas succiones que son rápidas con el efecto de producir oxitocina y eyectar la leche y cuando eyecta leche, las succiones cambian a un patrón de succión más lento y profundo. Entonces, la mamá los primeros días no lo va a identificar, pero ya probablemente el día que se vaya de alta sí va a ser capaz de identificar esto y eso significa que le está saliendo leche. El bebé probablemente lo va a escuchar tragar en ese momento, en esos momentos. No en todas las succiones, pero cuando junta leche puede que lo escuche tragar. Eso también da la tranquilidad de que está alimentándose. Va a empezar a quedar tranquilo después de alimentarse. Un bebé que no recibe la cantidad suficiente pelea mucho con el pecho, o empuja, se echa para atrás, lo suelta, lo agarra. Un bebé que recibe un buen alimento y una cantidad suficiente queda cada vez más tranquilo después de alimentarse al pecho. Y va a empezar a orinar cada vez más. Nosotros les informamos a los papás que a partir del quinto día la cantidad de orina que tiene que haber en el pañal no debe ser menos de seis, ¿ya? En 24 horas. Entonces, es una forma de medir un poco el estado de hidratación del recién nacido, ¿ya? Y las deposiciones van a ir cambiando con los días de unas deposiciones que nosotros llamamos meconios, unas deposiciones que son oscuras, bien pegajosas, a unas deposiciones que van a llegar a ser de color amarillo-oro. Y son bien grumosas, bastante blandas o líquidas, incluso a veces. Ya, que son deposiciones completamente normales cuando reciben una cantidad suficiente de leche mantendida. Y la madre, a este punto también es importante, pero que no es tan instantáneo como a veces las madres quisieran, van a empezar a sentir alivio y descongestión después de que el recién nacido tome una cantidad suficiente de leche. Entonces, con todos esos elementos, nosotros podemos informarle a la mamá que ella vaya como tiqueando en el fondo todos esos elementos para saber que su recién nacido se alimenta bien. Y finalmente, cuando vaya a su primer control, que es bastante precoz, pero el primer control pediátrico debería ser entre los 7 y 10 días de vida. Ya vas a ver probablemente cómo está el peso, que es la parte más objetiva de la parte de alimentación. Claro. No sé, Daniela, si tú que ves a diario, digamos, pacientes al alta, si hay algo más que informar, digamos. Yo creo que lo que dijiste es como lo fundamental. Y a lo mejor una recomendación para las mamás es que se hagan una bitácora. Que vayan una... Hay de repente aplicaciones de lactancia o que a la antigua, de repente, en un cuadernito, que anoten la cantidad de veces que tiene orina su bebé, de posiciones, el color, porque muchas veces no se dan cuenta o los muda otra persona y es súper importante que tengan en consideración la cantidad de pañales que mojan. Yo creo que en las consultas se ve eso principalmente cuando los niños bajan de peso. O sea, la cantidad de pañales que mojan en 24 horas es importantísimo. Y que lo anoten... Sí. A mí me encanta también recomendar en las aplicaciones para llevar registro, pero para llevar un registro, para ver el global finalmente, no para llevar la cuenta. Porque en el fondo uno se tiene que olvidar de los relojes, de llevar la cuenta, porque esto es libre de manda. Pero claro, hay que tener cierta visión como más global y esa es la aplicación que te la permite perfecto. O porque pecho empezaron... Daniela, hablando también un poco del tema del acople, quizás una de las experiencias negativas, por decirlo de alguna forma, que podría tener es con el dolor. Hay mamás que sufren mucho con el acople. ¿Es normal sentir dolor en la lactancia? Yo creo que, a ver, el dolor al principio puede ser común. De hecho, hay revisiones que se han hecho sistemáticas donde muestran que aproximadamente entre el 80% de las madres las primeras dos semanas tiene un dolor de tipo irritativo al momento del acople y luego este dolor desaparece al cabo de algunos segundos de succión. Ese tipo de dolor podríamos decir, entre comillas, que es esperable. La madre que tiene dolor al amamantar, que desea suspender la lactancia por el dolor, que no cede al pasar los segundos, no es normal. Una madre que tiene grietas, que tiene sangre en los pezones, no es normal. En ese caso, yo le sugiero claramente buscar ayuda. La técnica de acople es esencial para mantener una lactancia placentera. ¿Es posible entrenar, por decirlo de alguna forma, a nuestro hijo para que se acople bien? Más que entrenar al hijo, hay una serie de condiciones que se tienen que dar para un correcto acople. La madre tiene que encontrar una posición y un lugar en su casa donde se sienta cómoda para poder estar relajada y lograr su lactancia. También es importante que la madre sepa cómo tiene que estar el niño. A lo mejor si me pueden ayudar con la muñeca. ¿Es importante la posición del niño en el momento de amamantar? ¿Tiene que fijarse que el bebé esté alineado hacia la madre con su oreja, su hombro y su muslo en una línea recta? ¡Gracias! Súper importante que el niño debe estar alineado, su oreja, su hombro y su muslo en una línea recta en cualquier tipo de posición de amamantamiento que utilice. Y que el acople sea asimétrico. ¿A qué se refiere eso? Es importante que el bebé debe tomar pezón y ariola y no solo el pezón... A ver... Debe agarrar más ariola con el labio inferior que con el labio superior. Eso va a hacer que el niño logre llevar el pezón a la unión entre el paladar duro y el paladar blando y no generar fricción del pezón y con ello evitar las grietas. Pero es súper importante. Uno, la madre cómoda. Dos, un niño completamente alineado, girado hacia la mamá. Y tres, un correcto acople al pecho. Yo le sugiero a las madres que tengan dolor, que tengan dificultad en el acople, verificar con un asesor de lactancia, con un especialista, el acople y así corregirlo para que tengan una lactancia placentera porque el dolor no es normal. Hay veces que el dolor es a causa de otras causas. O sea, en general el acople es la principal causa de dolor, la técnica. Hay otras causas como frenillos sublinguales que son cortos, por ejemplo, que se llama anquiloglosia u otras alteraciones que podría tener el niño, pero son muy infrecuentes. Perfecto. El acople entonces es lo fundamental para evitar... ¿Es la técnica fundamental para poder evitar dolor en la lactancia? La lactancia en general no es dolorosa. O sea, si hay dolor, hay que verificar por qué está ocurriendo. Perfecto. Otra de las grandes preocupaciones de las mamás cuando se van a la casa son los cólicos o alergias. Fernanda, ¿qué alimentos debo evitar para que la guagua no tenga cólicos? ¿Hay algún alimento tipo que nosotros tenemos que eliminar de nuestra alimentación? Bueno, en general no hay que hacer restricciones alimentarias. No está comprobado que la dieta de la madre o una dieta, por ejemplo, muy flatulenta o con muchos alimentos meteorizantes cause mayor cantidad de gases en el niño y a eso le produzcan los cólicos. Ya hay que entender que en un principio el niño tiene un intestino que es estéril, que lo único que ha probado es el líquido amniótico y después la leche materna. Por lo tanto, siempre hay un periodo de adaptación al principio y no hay que desesperar. El cólico es un diagnóstico médico. Por lo tanto, es importante esperar este tiempo de adaptación y ver si puede ser la técnica de lactancia, lo que quizás no está funcionando bien en un niño que es llorando o que está llorando. Y respecto a las alergias, no, en realidad todo lo contrario. En la madre, ese mayor beneficio en dietas que sean variadas hay que incorporar en todos los alimentos y no hay que hacer restricciones si no hay un diagnóstico o una sospecha hecha por el especialista o por el pediatra de alergia alimentaria en el niño. Ya no hay, no está comprobado que restricciones en la madre tanto durante el embarazo como durante la lactancia eviten algún tipo de alergia o cólico. Ya lo que sí hay que evitar, obviamente, es el alcohol, disminuir el consumo de cafeína y evitar quizás tomar hierbas medicinales que no, sus efectos pueden ser neurológicos y no están suficientemente estudiados. Pero de la gran cantidad de alimentos, la madre los puede incorporar y así también el niño, a través de la leche materna, va probando diferentes olores, diferentes sabores y eso va a facilitar posteriormente la incorporación de la alimentación complementaria, que sería la primera papilla o la alimentación sólida que reciba el niño a los seis meses de vida. Así que el consejo es que no, que no hagan restricciones alimentarias. Y después hay que ir probando, por ejemplo, si el bebé tiene cólico, ir probando excluir algún alimento. No, en general no, la recomendación es no hacerlo. Ya, muchas veces en un principio se aconseja evitar, por ejemplo, alimentos flatulentos o metorizantes, pero en realidad no tiene evidencia científica de que eso realmente disminuye los cólicos en los niños. Así que la recomendación es no, es incorporar una dieta completa ya cuando estén en la casa. Perfecto. Doctora, en el periodo que estamos viviendo hoy de pandemia, quizás también existe esa pregunta, ¿el COVID-19 afecta la lactancia o cómo puede influir esto en la lactancia con nuestro hijo? Bueno, el COVID, sí, efectivamente ha afectado la lactancia por distintas cosas. El COVID es un virus que se transmite a través de las gotitas respiratorias y esto forzó, ¿cierto?, a que tuviéramos el uso de mascarillas, confinamiento, cuarentena, separación física. Entonces, esto efectivamente afectó, sobre todo inicialmente, a la lactancia materna. Al principio no se sabía, se desconocía bastante si se transmitía o no se transmitía a través de la lactancia materna, si había transmisión a través de la placenta. Entonces, inicialmente hubo mucha separación de la madre enferma de COVID de su recién nacido. También no se permitió la entrada de la pareja significativa o de la acompañante significativa al parto y al periodo inicial de los primeros días de puerferio. Y eso también produjo bastantes consecuencias en relación a la confianza de la madre en la alimentación. Junto con eso, las recomendaciones iban cambiando muy seguido. O sea, una semana se decía una cosa en relación al COVID y las madres, y otra semana se cambiaba. Entonces, también hubo mucho desorden, por desconocimiento principalmente, en relación al manejo. Y, además, el hecho de estar confinados en cuarentena también hizo que la familia, que es la red, digamos, de apoyo de las parejas, no estuviera presente. Entonces, también hubo como poco apoyo, y eso es fundamental para una lactancia exitosa. Pero, por otro lado, también hubo un alargamiento, digamos, del proceso de lactancia en el tiempo, porque las madres estaban en la casa. En el fondo, la mamá, estando en la casa, trabajando en la casa, estaba más disponible para alimentar a su gracia inmersiva. Entonces, hubo esos dos polos, en el fondo, en relación a la lactancia. Ahora, en relación al COVID, ¿cuál es la evidencia de transmisión o no? La transmisión a través de la leche materna, en realidad, es mínima. No hay demostrado, en realidad, no hay. Es muy poco probable que ocurra una infección a través de la leche materna. Es más, en la leche materna se han buscado los anticuerpos contra el COVID en madres que han tenido COVID o están recuperadas en el fondo. Y hay un estudio muy grande de más de 800 madres donde se fue tomando muestras de la leche materna cada 3 a 4 semanas. Y se vio que en más del 95% había anticuerpos específicos contra el COVID, específicamente IGA y también IGG, que van a, en el fondo, neutralizar la actividad del COVID. Así que, en realidad, las madres que han tenido COVID transmiten anticuerpos a través de la leche materna. Es la mejor protección, en el fondo, para los hijos. Es la mejor protección. Y una madre que ha recibido también vacunas contra el COVID también va a producir estos anticuerpos contra el COVID. Así que la recomendación a nivel mundial, de la OMS, todo, recomiendan continuar el apego, continuar la lactancia materna, usar, si una madre está con COVID, usar mascarilla, lavado de manos, tratar de no toser en el pecho materno. Y si está muy enfermo, se siente muy mal, lo que puede hacer es extraerse leche. Con las mismas medidas, mascarilla, lavado de manos, no toser. Y si es que hay muchos síntomas o mucha tos, incluso se podría hasta lavar el pecho materno antes de extraer la leche materna. Pero la recomendación es continuar con la lactancia materna, continuar con el apego y no a la separación. Perfecto. Sabemos que muchas mamás o futuras madres deben tener muchas consultas sobre este tema. Por eso que vamos a abrir espacio a las preguntas que nos han empezado a llegar. Doctora, la primera pregunta dice, ¿puedo exigir estar esas dos horas con mi hijo antes que le hagan alguna intervención? Me imagino que es las primeras dos horas desde que nace. Mire, más que exigir, yo creo que lo que hay que hacer es hablar con el equipo obstétrico. Lo ideal y la recomendación es que las madres lleguen con un plan de parto. Y dentro del plan de parto también está el manejo inicial del recién nacido. Por supuesto que se puede solicitar eso en el plan de parto. Y como les decía, solo en el 10% no vamos a poder hacer ese apego y vamos a tener que aspirarlo o darle oxígeno, etc. Pero después de eso también se puede devolver. Por supuesto las condiciones lo permiten. Un recién nacido término, que no tenga patología, que no tenga otra morbilidad, digamos, importante y que nazca en las condiciones adecuadas. Se puede, por supuesto, hacer este periodo de dos horas. Daniela, ¿cuánto recomiendan partir con la lactancia cada cuatro horas y a los cuántos días o meses de nacido? Un poco lo hablaba antes la doctora, pero para resolver esta pregunta. No hay una recomendación acerca de los horarios en la lactancia. En general la lactancia es a libre demanda, porque a mayor vaciamiento del pecho vas a producir lo que tu bebé necesita. Si tienen la suerte de que el bebé se alimente cada cuatro horas sería fantástico, pero no todos los niños tienen ese patrón. Yo no recomiendo que se hagan horarios en la lactancia. Eso perjudica la producción. ¿Sabes al principio cuando recién nacido, las primeras horas de nacido, cuando comentaba la doctora que duermen mucho, que no pasen más de tres o cuatro horas? Eso sí, en el fondo tener claro un límite de cuánto esperar, pero si un niño a los cuatro meses todavía pide cada tres horas, cada dos, tres horas, es porque él necesita esa cantidad de leche para crecer y nada, hay que hacerlo. Claro. Fernanda, dicen por acá, que con el café y el alcohol, ¿cuánto hay que esperar para dar pecho? Me imagino que es cuando ya es una lactancia más avanzada, o sea, cuando el bebé está más grande. Si uno toma café, ¿hay alguna cantidad de horas que se deba esperar? ¿O si es que toma alcohol, ¿alguna cantidad de horas que debe esperar para volver? En cuanto a la cafeína, es en cantidad, ya se recomienda menos de 300 miligramos de cafeína al día, y esto sería más o menos dos a tres tazas de café como estilo americano, ya como de cafetera, sería como lo máximo, ya la ideal es no sobrepasar ni llegar a este límite, pero eso sería lo máximo recomendado de cafeína, ya la ideal es que sea lo menos posible, porque puede alterar patrones del sueño del niño, y puede tener efectos en aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ya, y respecto al alcohol, en general no se recomienda, ya, ya hay que consultarlo con cada médico, con el médico que vea al niño, a ver si lo recomienda, ya que este también no promueve una lactancia materna tan efectiva, y bueno, por lo tanto, hay que tratar de evitarlo lo más posible, ya, yo, en realidad no recomendaría tomar alcohol, ni cuántas horas hay que esperar después, porque en realidad toda esa espera va a ser perjudicial también para una lactancia materna exitosa. Claro, quizá hay muchos mitos, doctora, o muchos tips que escuchan, y se pasan de una mamá a otra, no va a esperar cierta cantidad de horas, o bota la leche, es así. Existen muchos mitos en relación a la lactancia materna, pero en relación al alcohol, efectivamente, va a depender tanto de la contextura de la madre, de la cantidad que tome, del tipo de alcohol, entonces, hacer una recomendación así como global es muy, sería como irresponsable, y en realidad la recomendación es no consumir alcohol mientras esté dando pecho materno. Claro. Mira, este tema lo tocamos y quieren profundizar. Daniela dice, he escuchado a más de un recién nacido que requiere frenectomía para mejorar el acople. ¿Qué tan frecuente es el frenillo corto y qué peligro puede tener para el bebé hacer este procedimiento tan temprana de edad? La verdad es que es poco frecuente. Ahora es necesario que un especialista lo diagnostique para realizar el procedimiento. Es un procedimiento ambulatorio, pero sin embargo, igual hay un corte de un tejido en el fondo, no es cortar porque sí. Yo recomiendo que si hay que hacerlo, que se haga, pero no es un tema de que todos los niños tengamos que cortarle el frenillo sublingual. O sea, no es común y hay que hacerlo en la medida que sea necesario. No es riesgoso, no es un procedimiento riesgoso, pero sigue siendo un procedimiento de un corte de un tejido. Claro. Otra pregunta. ¿Es necesario preparar la areola previamente para el desarrollo de una buena lactancia materna? También, doctora o Daniela, en cuanto a la preparación del pezón. No hay que preparar absolutamente nada. El niño o niña debería ser capaz de lograr un correcto acople al pecho en las primeras horas posparto, sin necesidad de que la madre realice una preparación durante el embarazo. ¿Es un mito de lactancia esto que antes nos decían nuestras mismas mamás o abuelitas, como cepíllese los pezones, o póngase solo, no sé. No, son mitos de lactancia. Así que no se preparen. El bebé se va a adaptar a la anatomía de cada madre y si existe alguna dificultad, claramente el equipo de salud ahí los va a ayudar y asesorar. Otra pregunta. En cuanto a la forma de los pezones, ¿hay pezones que son más propicios para tener una lactancia más efectiva? Yo te diría que voy a plantear la pregunta como al revés. Hay pezones en un escaso porcentaje de la población que podrían tener dificultades para el acople. Estos se llaman pezones invertidos. Y dependiendo de cuán flexible es el tejido, es si es que va a ser difícil o no. O sea, es un porcentaje de ese pezón invertido que podría tener alguna dificultad en el acople al pecho, o el recién nacido. Pero la mayoría de las madres, si no casi todas, no deberían tener dificultades de acople al pecho. Perfecto. Fernanda, nos hablan un poquito del tema más específico de alimentación. En cuanto al omega 3, ¿hay omega 3 que pueda consumirse de forma suplementaria? Porque dice, por ejemplo, ¿hay omega 3 vegano? ¿Hay omega 3 en base a algas? ¿Qué es vegano? Y sí, si se puede consumir es en reemplazo de omega 3 de pescados grasos. Ya se lo venden en cápsulas también y también se puede recomendar. O se puede, si no quiere consumir pescado, también se puede consumir el omega 3 en base a aceites marinos, o sea, aceites de pescados grasos, en cápsulas también. ¿Ya? Y también muchas veces estos vienen incluidos en los multivitamínicos para el periodo de lactancia. Así que en esos casos ya no sería necesario, además, agregar otro suplemento. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntaban, bueno, el tema de COVID es súper recurrente, pero usted ya lo decía que estaba comprobado que los anticuerpos se traspasaban por la leche materna. Entonces, dicen si hay alguna evidencia que diga a cada cuánto, a cuántos días post vacunación está esta transmisión de anticuerpos. Por lo menos en este trabajo que yo nombré de las 800 madres que se les buscó dirigidamente a los anticuerpos, era cuatro o seis semanas post infección. Así que en realidad se puede replicar esto mismo para la vacuna. O sea, en un periodo de un mes, un mes y medio, ya hay producción de anticuerpos efectivos en la leche materna contra el COVID. Lo del horario es bien recurrente en las horas de alimentación. Doctora, hablaba de que no deben pasar más de tres horas sin amamantar. ¿Esto incluye la noche? ¿También hay que despertar? ¿Uno tiene que despertar y despertar al bebé para amamantar? Sí, en la noche es algo que también preguntan mucho porque efectivamente a partir de la segunda noche los racinacidos se despiertan y demandan mucho más la leche materna. Ya en la noche la producción de algunos elementos de la leche materna es distinta a la producción de la leche del día. Entonces es muy frecuente que los racinacidos busquen esa leche de la noche y tengan unas lactancias que son un poco más prolongadas. Hay melatonina, que es un conocido inductor de sueño que sale en la leche materna en la noche y no en el día. Tritófano y otros elementos que le van a ayudar a relajarse al racinacido. Entonces es muy frecuente que la lactancia en la noche sea un poco más demandante las primeras semanas y más prolongada principalmente. Y efectivamente si un racinacido, lo que hablaba yo de las ocho, diez o doce veces al día, si un racinacido por ejemplo en el día tomó seis veces perfecto y en la noche estaba pidiéndome cada cuatro y yo voy a cumplir esas ocho veces de una buena forma porque está relajado, porque ha cambiado el patrón de succión, porque lo he escuchado tragar, porque ha harinado harto, etc. Yo puedo permitirle esas cuatro horas si es que no me pide antes, pero no forzarle esas cuatro horas en el fondo. Siempre y cuando vaya a cumplir con todas estas condiciones que nosotros le reforzamos a los padres antes que se vayan. ¿El bebé, si uno le ofrece el pecho, debería succionar igual? Por ejemplo, si ha pasado cuatro horas y no pide amamantarse, y uno le ofrece, debería acoplarse inmediatamente. ¿Hay que tener ojo si es que lo rechaza, por ejemplo? Sí, yo creo que hay que tener ojo si lo rechaza, pero hay varias cosas que se pueden hacer para que despiertes. Uno lo puede mudar, lo puede desvestir, a veces uno moja con un algoncito, hay varias técnicas que se pueden hacer al muro, Daniela, que nos puede ayudar. El contacto piel con piel también es importante, frecuente, para los niños que son dormilones, el hecho de oler a la madre hace que busquen de forma espontánea. Claro, pero si repetidamente cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho, sí, yo creo que ya nos vamos como a un extremo, yo creo que sí hay que buscar ayuda. Perfecto. Fernanda, nos preguntan si se puede consumir colágeno en periodo de lactancia. ¿El colágeno hidrolisado, me imagino? Claro. No, no habría problema en consumir colágeno. Perfecto. ¿Hasta cuándo recomiendan la lactancia? ¿Hay una edad tope en que se recomiende el estete, por decirlo así? Bueno, aquí con la doctora yo creo, bueno, las tres estamos alineadas. La recomendación OMS, que la seamos en memoria, hasta los seis meses de forma exclusiva y con la alimentación complementaria hasta los dos años y más. O sea, que si una mamá quiere amamantar a los tres años del niño, está súper bien. Ojalá se prolongue lo máximo posible. ¿Y tiene algún beneficio extra en cuanto a los nutrientes? ¿O es un tema ya más del apego que se da con la mamá? No, contiene todos los nutrientes que necesita, y los nutrientes que no los tiene se dan en la alimentación complementaria. Así que sí, continúa, es un mito en realidad, esto de que ya no te alimenta, es una leche, es pura agüita, etc. No, es completamente nutritiva y contiene todo lo que necesita que no se da en la alimentación complementaria. Me gustaría añadir que la leche materna va madurando con el tiempo y va cambiando según las necesidades del niño. Entonces, si la madre decide mantener la lactancia materna sumado a la alimentación complementaria, esta leche va a ser suficiente para los requerimientos del niño y seguramente va a ser dos o tres veces al día, no más que eso, y en ese minuto va a ser suficiente para entregarle todos los nutrientes que necesita. Así que es importante que esta leche va madurando, va cambiando con el tiempo. ¿Y qué recomiendan en cuanto al parar la lactancia en el fondo? El destete, ¿qué se dé de forma natural, presionarlo? ¿El niño está preparado? ¿Cuando la mamá está preparada hay que tratar de que converjan estos dos momentos para que sea una forma natural y armónica? Claramente, el destete debe ser lo más respetuoso posible y el destete se va a dar en base también a los requerimientos de la madre. Nosotros tenemos que trabajar, tristemente hay muchas que tienen que destetar porque en sus trabajos tampoco tienen las condiciones necesarias para mantener y prolongar la lactancia, pero tiene que ser lo más respetuoso posible. Nunca, a ver, cuando estamos en destete, nunca negar el pecho, esa es como la clave. En el fondo, no ofrecer, pero no negar, porque eso hace también que el niño se estrese y a medida que se vayan espaciando las lactancias va a ir sucediendo casi de forma paulatina y natural. Es difícil, requieren tiempo las madres, pero es eso básicamente, organizarse con la familia también para entregar la alimentación, la leche extraída, por ejemplo, o la alimentación que tenga el niño y que se la dé a otra persona para que no sienta o no huela la madre, para que quiera tomar el pecho. Son algunos quizás de los tips que se pueden entregar. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que lo importante es que también en el fondo es algo que la decisión la toma la madre y el hijo, digamos. Claro, es algo de los dos en el fondo. Claro, si empieza a aceptar la mamadera de a poco es porque en el fondo también está un poquito más preparado, probablemente. Por eso también, yo creo que la clave es eso, de no ofrecer pero no rechazar. Eso es fundamental. Perfecto. Y la última pregunta que nos hacen es que si se recomienda tomar calcio durante la lactancia. Bueno, en caso de... Mira, sobre la cantidad de calcio en la leche materna, en general eso no va a cambiar independiente si la madre consume gran cantidad de calcio o no. Es más para la madre. Es más para la madre, sí. Entonces, en caso de madres con dietas muy deficientes, sí se aconseja porque la recomendación son 1.200 miligramos al día. Y eso, claro, es como un litro de leche al día que tiene que tomar o de lácteos. Muchas veces las madres consumen una vez al día o dos veces que puede ser insuficiente. Por lo tanto, muchas veces se suplementa y también está incluido en esos multivitamínicos que se sugieren durante la lactancia. Así que en esos casos, en caso de que el multivitamínico ya lo contenga, no es necesario agregar calcio adicional. Bueno, Daniela, doctora, Fernanda, agradecemos la presencia de ustedes el día de hoy y esperamos haber podido responder todas las preguntas del público que nos está viendo. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conversación. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión con Clínica Alemana. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.